Vamos a terminar este recorrido por los municipios desde Barranca Bermeja con nuestra compañera Alejandra Rincón. Muy buenas tardes y cómo se vive esta jornada electoral allí en el puerto petrolero. Hola, muy buenas tardes y les cuento que luego de realizarse los comicios electorales en el puerto petrolero, la policía del Magdalena Medio anunció la captura de cinco personas por orden judicial. Además, la registraduría del Estado Civil dice que 170.054 personas estaban habilitadas para dar su derecho al voto y de las cuales 83.370 estuvieron participando de estas contiendas electorales. Votos no marcados 2.722, votos nulos 9.572, votos en blanco 4.587. Esta es la información que se registra desde Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.